Estamos ya con el cierre de este concurso. Quisimos estar presentes en todo lo que es el ámbito educativo, educación ambiental, creo que es la base para la sensibilización de la población en cuanto a las cuestiones ambientales. Los jóvenes considero que son el puntapié fundamental para todo lo que implica la educación ambiental. Entonces es ahí cuando yo les menciono que siempre a pesar de la pandemia quisimos estar presentes y surgió la idea del concurso. El concurso ha cerrado, también hemos acopiado todas las ecobotellas con protocolo, con turnos, días para que no se junte gente y hemos logrado una muy buena cantidad de ecobotellas. Y bueno, decir que el primero F de la secundaria 4 es el curso ganador, el curso que va a tener su premio en breve, que estamos floteando y acomodando. Así que entiendo que ya semana que viene estaríamos entregando el premio a la secundaria 4, el primero F. Entiendo que ha decidido que ese premio quede en el patio interno del colegio. Seguimos con el plan de reforestación, ahora tenemos una buena cantidad de especies de fresnos dorados para plantar en espacios verdes y además siempre apelando a todos los vecinos, a todos los frentistas pidiéndoles que sean partícipes de este plan de reforestación de la ciudad de Chacabuco, con lo cual también les decimos que participen poniendo un árbol en el frente, es decir, todo aquel, y siempre soy reiterativo en esto, pero todo aquel que no tenga un árbol en el frente, apelamos a su conciencia y esperemos ver pronto ese árbol en el frente de todas las casas de la ciudad. Bueno, tuvimos la semana pasada otro retiro de unos 3.500 bidones, nuevamente a Campo Limpio junto a OPDES, mandaron los transportes de logística que llevaron esta buena cantidad de bidones, ya hemos superado los 20.000 en lo que va del año, que es una suma muy, muy importante y como digo siempre, que la propuesta o la idea es limpiar los campos de Chacabuco. Sí, es una época del año donde surge mucha actividad con respecto a las cuestiones que tienen que ver con el estado de los terrenos baldíos, obviamente por cuestiones climáticas los pastos crecen más rápido, las lluvias ayudan a que todo eso acompañe, vienen épocas de alimañas y demás, con lo cual estamos haciendo inspecciones para todo lo que es terrenos baldíos, necesitamos que estén en un buen estado de conservación y será intimado todo aquel que tenga un terreno baldío en estado de abandono, porque la realidad es que tenemos que aprender a mantener en buen estado por una cuestión de convivencia y todo aquel vecino que no tiene por qué tener un terreno en estado de abandono lindero, así que vamos a trabajar fuerte en eso. Bueno, y también recordar al vecino que sea partícipe de la separación en origen, es decir, seguir apelando a esa cuestión de la concientización en la separación de residuos para poder no solo seguir acopiando material reciclable, sino disminuyendo la cantidad de residuos que van al predio de disposición final. Entonces, siempre decirle a todo aquel vecino que participe de la separación en origen, es decir, la separación de los residuos en su domicilio, y a partir de ahí llevar todo el material como vidrio, cartón, papel, plástico, latas, todo aquel material reciclable a las campanas amarillas que están para tal fin. Gracias. 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 Gracias.